Esta semana en Reporte 49, fenómeno globalizado que en todos los continentes se observa, resultado del abuso del ser humano, así como la falta de políticas públicas que regulen y detengan los daños causados al planeta, es el tema que se analiza y se discute con el biólogo Topilzin Contreras en Reporte 49, jueves 21 horas, viernes 8 horas, sábado 20.30 horas, Canal 49, el canal de Morelos